Histórico, este inicio del pontificado del Papa Francisco, un pontificado que va a tener una característica fundamental y clave y tiene que ver, claro está, con la impronta que ya le está dando el Papa Argentino, ya Papa de todo el mundo, claro está, al inicio justamente de su trabajo como jefe de la Iglesia Católica. Vamos a continuar trabajando en vivo, Visión 7 va a continuar aquí en la Plaza San Pedro, llevándole a toda la República Argentina lo que está pasando en este lugar, en este hecho histórico y la cobertura en vivo de Visión 7. Volvemos a Buenos Aires, volvemos a la República Argentina. Gracias Pablo, en minutos vamos a volver a tomar contacto con nuestro compañero Pablo Viña. Mientras tanto escuchamos la palabra del Papa Francisco, ya en el tramo final podríamos decir que se celebra aquí. Están en el momento de la consagración, perdón, no, ya lo superaron, están en el momento del Padre Nuestro, es luego de la consagración, está el Padre Nuestro, que he rezado, luego del cual hay un intercambio de un gesto de paz, que normalmente es un abrazo, un beso según las circunstancias, un apretón de mano, un simple gesto, y luego de lo cual los fieles se acercan para recibir la Eucaristía. Y sí, esa es, digamos, ya la parte. ¿Quiénes se van a acercar en este caso? ¿A los cardenales? Es probable que sí, que tendrán un saludo. Será mucho seguro igual. Sí, pero por cuestiones de ceremonial, bueno, habrá que ver si también en este caso el Papa romperá el ceremonial, y después habrá seguramente cientos de sacerdotes que entrarán en los sectores de la plaza para distribuir la Eucaristía. El latín siempre supone un ejercicio no fácil, porque nadie sabe cómo pronunciar el latín. Porque como los romanos no nos dejaron archivos audios, entonces hay que ver cómo se pronuncia. Y a veces en cada país puede haber una diferencia. En Italia nadie diría curriculum vitae, pero diría vite, porque el diptongo A-E se pronuncia E en latín, así como el diptongo O-E. Entonces Regina Celi. Acá se dice Regina Coeli, curriculum vitae, porque bueno, en la tradición española permaneció eso. Así que cada uno, me imagino que Ratzinger tenía una pronunciación un poco diferente a la de los clásicos. Aquí está deseando la paz a todos. Bueno, el saludo de la paz entre los miles y miles de fieles. Ahora se da el saludo de la paz con los concelebrantes, por lo menos. Ahí entre todos los presentes. Bueno, y el saludo de la paz al mundo, ¿no? A través de este mensaje, de esta celebración del Papa Francisco, ¿no? En el que hay que remarcar, pidió custodiar, pidió cuidar principalmente a los pobres y a los más desprotegidos durante su vida. Y la inclusión de este momento, que no es nuevo, porque recién con las reformas que se sucedieron después del Vaticano II, a mediados de los 60, y en los 70 se fue aplicando, digamos, en la misa, el intercambio del gesto de paz. Que tiene también su significado, es mirarse en un instante en los ojos y decir, dejemos de lado nuestras diferencias, porque no podemos acercarnos a recibir la Eucaristía y estar dividido entre nosotros, ¿no? Entonces, es como una ministía que tenemos mutua de las dificultades que podemos tener, ¿no? Por más que por ahí se repitan, pero es volver a dar el significado del amor, que es el elemento esencial de la vida de los cristianos. Alberto, y esta referencia que ha hecho el Papa, inclusive hoy en su homilía, y que lo ha hecho en los últimos días, desde que asumió al frente de la Iglesia, esta referencia al medio ambiente, a la ecología, ¿es inédito también en un Papa? La Iglesia, pienso que ha ido madurando junto con la sociedad, la importancia del cuidado del medio ambiente, y creo que es visible para todos, es que estamos en una etapa que es muy difícil, los cambios climáticos están diciendo que no tenemos sustentabilidad de la permanencia de la especie humana en el planeta. El problema no es del planeta, el problema somos nosotros que causamos este problema. La Iglesia ha ido comprendiendo cada vez más, junto con la sociedad, porque hay elementos científicos que lo están comprobando. Me parece muy importante el hecho de que se haya incorporado en el mensaje, porque mal podemos hacer, podemos querernos mutuamente si no queremos también el ambiente, porque es una cuestión también de responsabilidad entre generaciones, es decir, si tenemos hijos, si tenemos nietos, no es cierto que los queremos si no les dejamos un ambiente en el que puedan vivir. Y el riesgo hoy es esto, que no tanto nosotros, sino nuestros descendientes, se pueden encontrar con un planeta indivible, con problemas que pueden no tener marcha atrás. Entonces, este cuidado no es sólo urgente, no es sólo necesario, no sólo que tiene que ser a los niveles más altos, pero también es un gesto de amor concreto hacia las generaciones del futuro. Custodia a la naturaleza. Sí. Habló de eso el Papa Francisco en su humilidad recién. Por eso le preguntaba a Alberto. Sí, y en esto se une a una tradición, digamos, comenzada por Francisco de Asís. Porque Francisco de Asís, en su madurez espiritual, llega a encontrar en la creación una huella permanente de Dios. Entonces, por eso él hace este cántico, llamado el cántico de las criaturas, donde dice hermano sol, hermana luna, hermano fuego, hermana agua, y hasta llega a decir la hermana muerte, al final de la... Pongo a decir, todo en la existencia del ser humano, desde la vida hasta la muerte, y toda la naturaleza, tiene esa huella de Dios que está puesta para dar al hombre herramientas para vivir, no para ser destruida o apropiada. Estamos viendo las imágenes del momento de la Eucaristía, el rezo también, la reflexión en este momento, en la Plaza San Pedro. Que es un momento, normalmente, de la misa de silencio, de meditación, y de... acompañado por cánticos, normalmente, acordes a la circunstancia, porque después cada creyente, cada fiel, una vez recibida la Eucaristía, vuelve a su asiento, y por ahí se recoge en un momento de intimidad, que... en el cual, bueno, seguramente en el corazón de cada persona, uno se recuerda de los parientes, de las situaciones, de las dificultades, de las necesidades, ¿no? Y se encomienda a Dios, lo pone todo en sus manos. Y comienza un momento como de renovación, de purificación, ¿no? De los fieles, este momento de la misa, y luego ya la alegría que va llevándonos hacia el final. Mira, si uno lo piensa un poco, porque ¿quién de nosotros no quisiera encontrarse con Dios? ¿Quién de nosotros no quisiera tener cinco minutos tú a tú hablando? Ahora, eso sucede. Sucede porque Dios nos escucha siempre, pero además, yo me alimento de Él, es decir, lo tengo dentro de mí. Y eso transforma hasta mi cuerpo, por eso la importancia que siempre tuvo el cuerpo para la Iglesia, porque es un cuerpo que ha sido, se ha alimentado de la Eucaristía. Entonces, eso que parece imposible, se hace pequeño para mí, y me da la posibilidad de que yo me acerque a Él, me acerque en una forma tan... Decía San Agustín que a través de la Eucaristía es el más grande que incorpora al más pequeño, en este caso al ser humano, que es tomado adentro por aquello que es más grande que Dios. Entonces, yo esa audiencia la tengo, si quiero la puedo tener todos los días, porque todos los días Dios me escucha. Entonces, es un momento altísimo, si se quiere. Un momento importante de la celebración, como decíamos, la Eucaristía.